Buenos días, mi nombre es Milan Díaz, soy de Tesegrado, sección A, y hoy le vengo a hablar sobre el origen de los alimentos. El primer es animal. Animal está conformado por queso, pollo, carne, leche. Y está conformado por más cosas. El vegetal conforma con frutas, azúcar, vegetales y aceite. Y el tercero es mineral. Conforma con agua y sal. Gracias.